Hola, soy Gabriel Iglesias, el director de Livisa Polo Club. ¿Te acaba de terminar la décima edición del disco o contanos cómo la viniste? Bien, diez, imagínate. Bien, 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 tranquilo. O sea, cada año, después de diez años uno va aprendiendo, entonces la verdad que este año fue prácticamente una de las que más me relajé. Hace muchos años tu organización de eventos, pero todos los jugadores me hicieron lo mismo, ¿ok? La buena onda, la familia que hay acá es lo que más te disfruta del club. ¿Cómo lograste, Armando? Hace muchos años en este deporte, todos los amigos míos que vienen a jugar vienen dispuestos a divertirse y gente realmente del alma, ¿no? Amigos. Y también tiene que ver mucho con Ibiza. Ibiza, lo dije cien veces, esto es muy especial y cuando llegaba a la isla totalmente te relajaste. Tiene algo que te atrapa, te relaja, te vuelve loco también, pero creo que tiene mucho que ver con eso. Bueno, en el club tienen acceder a nuestro año, ¿no? Sí, sí, en el principio sí, después ya ahora un poquito en invierno paramos, pero sí, arrancamos en Semana Santa que los últimos tres años viene la Universidad de Oxford a diez días a un camp acá, a prepararse para la temporada de Inglaterra. Mandan a los tres mejores estudiantes, que eso realmente es buenísimo. Y ahora ya estamos hablando, hay una chica acá que vino dos meses a aprender que es de Stanford University de California, que también están hablando ya para traer un equipo en marzo. Estoy viendo a ver si lo podemos juntar con Oxford para hacer algo. ¿Cuál es la devolución que te dan los equipos que vienen acá a participar del partido? ¿Devolución? ¿Qué te dicen los jugadores cuando se van de Ibiza? No, no, la pasan genial. Imagínate que seguimos llegando tarde a los partidos y todo eso. O sea, la gente viene a Ibiza a divertirse, ¿viste? Eso está muy claro, no viene a jugar al polo. Pero bueno, el polo es secundario. Pero están. Bueno, el polo es secundario, que también no solamente para Inglaterra, sino que el club viaja por distintas partes del mundo, representando y defendiendo los colores de infierno. ¿A futuro qué no deberás hacer? Seguimos viajando, sí, sí, es verdad. O sea, en invierno hay que viajar de acá. Entonces buscamos los lugares con sol. Vamos mucho a Tailandia, Bali, México. Hemos hecho muchas veces inclusive a Estados Unidos. Y ahora estábamos hablando de algo también para hacer algo con Argentina, ¿no? Porque lo bueno de que de esto de acá de Ibiza que tengo, o sea, todos los jugadores que tengo, son todos jugadores que han empezado acá. Toda gente muy importante, sueco, ruso, dinamarqués, mucho alemán. Pero gente que ha empezado, con el primer contacto que han tenido con el polo, ha sido acá. Y claro, vuelven a sus países y cuando ven que estamos mucho más serios, más, no les gusta. Vienen conmigo y después cuando yo les digo viajemos alrededor del mundo, van para todos lados. Así que esa es la idea, seguir buscando destino. Son 10 años de torneo, ¿qué te acordás de hacer el trinero? ¿Y cómo fueron los torneos? Sí, vos estabas presente, te acordás, tú, me acuerdo, con Batistuta, que final esa fue espectacular. Eso ya era un poquito un nivel más alto que ahora, ahora lo hemos bajado un poco el nivel, pero ese año estaba, jugó Horacito a la Prida, Juanjo Grané y Batistuta, que jugaban la final contra Michael Bigfoot, mirá vos ahora uno de los mejores patrones del mundo. Ruki Bellius, también tremendo jugador en ese momento. Y Ragnar, un chico de Estonia también que había empezado conmigo. El primer año fue fabuloso también. Primero y segundo que vino Horacito, por supuesto. Bueno, a partir de ahí pasaron muchas personas por el club y que en definitiva terminan siendo grandes amigos, ¿no? Sí, 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 siempre, los primeros años, te podría decir que hasta el quinto año fue un nivel alto, han pasado 10 goles como Adolfo, como Andrea Bellini, Nick Roldán, bueno, miles, que venían a divertirse, a agradecerme, o sea, a ayudarme a mí en una palabra, ¿no? No agradecerme, yo agradecerle a ellos, pero ellos ayudarme a mí para promover el polo, para... Y así fue, la verdad que gracias a ellos el Ibiza Beach Polo se ha hecho popular, sigue siendo popular, este año tuvimos 10 equipos, podría haber tenido 12 si quería, pero no tenía caballos, entonces estamos... Pero 10 equipos, muchos chicos también que los ha visto, chicos jóvenes, que son todos chicos que empiezan a jugar acá, que no son de acá, quiero aclarar que no son de acá, son todos del mundo, digamos, europeos, pero que, bueno, que tienen casa y veranean en Ibiza. La última, la bien. A ver, más que sea del polo, acá lo importante también, en su caso de la familia, a su mujer, están sus hijos dando vueltas, no todos ahora, pero constantemente, ¿qué significa para vos el Ibiza Beach Polo? Y es muy familiar, la verdad que, como decís, mis hijos por todos lados ya está... Bueno, Gabrielito al final lo ganó, que fue, lo jugó cuando tenía 11 años, la primera vez, me acuerdo, con Adorco Cucinelli, imagínate. Y ahora, este año es la primera vez lo gana, que me pidió ganarlo, porque dice, ya, lo veo jugando 6 años y nunca gano, papi. Es muy familiar, la gente, que lo importante de esto es que la gente se vaya contenta, porque si en cualquier parte del mundo la gente se va contenta, vuelve. Vuelve y da ese mensaje, ¿no? La pasé genial, la pasé genial. Eso para mí es, ante todo, lo mejor. Hola, soy Rodrigo Miño y participé de la décima edición del Ibiza Beach Polo. Muy bien, Rodrigo, bueno, contanos cómo fue jugar en esta calcita de polo en dos. Y la verdad que, no, fue muy lindo, muy divertido, la pasamos muy bien, el torneo fue impresionante, la organización también, así que, no, está bien. Bueno, eso es bueno. Y si hablamos de caballos, que vos sabés mucho del tema, ¿cómo viste el nivel de caballos aquí en la Ibiza? No, impresionante, va mejorando de año a año, la verdad que Gabriel Iglesias se acomodó muy bien y, nada, muy buenos caballos, sí. ¿Cómo es que hace una temporada acá en la isla del Ibiza? Y es muy divertido, sí. Los días son largos, son lindos y, nada, la verdad que le tratamos de poner la mejor onda. Bueno, viste que ese club tiene mucho vínculo familiar, muchos amigos, creo que es una de las cosas buenas, ¿no? Sí, la verdad que sí, somos una gran familia y, nada, la verdad que tratamos de pasarla bien. Muy bien, ¿cómo sigue tu temporada? Mi temporada ahora termino acá en dos meses y me vuelvo para Argentina, arranco acá y, nada, a meterle. ¿Vas a jugar algo? Sí, sí, tengo pensado jugar algo en gañuelas, así que, nada, estaré por ahí, por la temporada argentina y calculo que más adelante vuelvo para Europa. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Bueno, Romy, ¿se terminó el torneo en el Ibiza-Bit-Polo? ¿Qué te parece? No, genial, los caballos, bárbaro, la gente, muy contenta, así que, la verdad que, muy divertido, muy familiar y, no, re lindo. ¿Cómo vas a vivir en la isla de Ibiza? Mágico, como dicen todos, muy tranquilo, no, la verdad que, re lindo, el clima, no, muy lindo. Bueno, ¿y qué te parece el estilo de vida del club? ¿No que es tan familiar y con tantos amigos que tienes que hacer por la vida aquí? Tranquilo, no, la verdad que, sí, tranquilo, sí, bueno, como decimos, familiar, ahí me perdí. Sí, pero está bien, tranquilo, familiar y con muy buena onda. Sí, sí, tal cual. A ti te preguntaré. Dale. ¿Cómo es el estilo de vida del club con tantos amigos y familia? No, tranquilo, bueno, familiar, muy buena onda, es estar en familia, sí. Muy bien, y estuviste con los caballos también durante el torneo, ¿cómo ves el nivel de caballos que hay en el Ibiza? No, fantástico, fantástico, todos perfectos, en buen estado físico, no, que bien. Bueno, ¿cómo definiste esa experiencia de vivir en Ibiza, entonces? Maravillosa, fantástica. Muchas gracias. Hola, soy Johnny Fiorito, jugador de polo, y participé de la décima edición del Ibiza Polo Clap. Bueno, Johnny, contanos primero cómo fue la experiencia de jugar esta décima edición del Ibiza. Había jugado alguna otra vez, pero esta vez, la verdad, muy divertido, muchos participantes, muchos sponsors, que es muy bueno para esto. ¿Qué tiene de diferente jugar en esta canchita de Polendor, que si bien no es lo mismo que Polendor, pero cómo lo viste, sobre todo por el nivel de los jugadores? Es muy divertido, porque se empareja más, porque cualquier rebote te cambia la jugada, entonces eso lo hace mucho más parejo, más allá de la diferencia de los jugadores, que había de todas las edades, y tanto hombres como mujeres. Bueno, hace muchos años que venís a Ibiza, contanos qué significa la isla para mí. Y la verdad, para mí es una oportunidad única que Gabriel Iglesias me invite ya hace cinco años a jugar acá, y estar jugando al polo en Ibiza es algo increíble. Además, el club tiene toda una vida familiar, de mucha amistad, ¿no? Y creo que eso también es lo que sirve. Sí, yo viniendo acá, más que siendo un turista, ya tengo mis amigos, la gente del club, que vienen con sus familias, entonces es como estar un poco de local, y hacer vida de isla, y también uno puede salir y hacer otros programas, ¿no? En tu caso, que estás basado en Buenos Aires, poder cortar el invierno y venir a Ibiza como un mega plan. Eso es un lujo, ¿eh? La verdad que espero todos los años a que Gabriel me invite y lo aprovecho. Muy bien, ¿cómo sigue tu temporada? De acá me vuelvo para Buenos Aires ya, pero me quedo 15 días más. Muy bien, a disfrutar, entonces. Dale, muchísimas gracias, Fede. Hola, soy Marco Santín, estoy en Ibiza esta temporada 2019. Estoy a cargo de las clases de polo, prácticas y torneos de fin de semana. Muy bien, Marco. Bueno, primero, contanos un poco de tu experiencia de tantos años en el polo. ¿Cómo se vive el día a día acá en el club de Ibiza? Bueno, eh... Generalmente, bueno, casi todos los días damos clases a la mañana, por el calor. Empezamos, damos clases a las 9, 10 de la mañana, y luego a la tardecita, última hora, cuando refresco un poco. Durante el día, por supuesto, vamos a la playa, hay muchas invitaciones, barcos, distintas calas por la isla, que es un placer. Así que hacemos esas... Esa es nuestra, digamos, nuestra equidad ahí. Bueno, es un club que tiene mucho vínculo familiar también, no mucha amistad familiar, y creo que eso es lo que se valora más allá del nivel deportivo que ahora vamos a hablar. Sí, acá Gabriel Iglesias también apunta también a los chicos, es un poco también la idea. Hay muchas familias en Ibiza, y bueno, es una actividad muy interesante de polo para chicos. Así que tenemos casi la mitad de los jugadores son niños. Qué bueno eso. Bueno, tuviste la posibilidad de jugar en la décima edición del Big Polo, ¿qué te pareció el torneo? Bueno, el torneo fue un éxito. La verdad que salió todo muy bien. Los jugadores, los que ganamos y los que perdimos, todos, todos, salimos muy contentos. Entonces, la verdad que la onda fue muy, muy buena. Entonces, salió todo muy bien. No sé qué decir. Marcos, ¿cómo sigue tu temporada los próximos meses? La temporada, bueno, ya me quedo una semana más. El lunes ya estoy volviendo a Argentina, preparando todo que arranca la temporada ya. Así que, nada, contento de volver también. Estamos con un proyecto también para hacer algo de arena en la Sofía. Y, bueno, llevando gente acá también, que hemos conseguido algunos patrones. La última. Te tocó venir con familia también. Estuvieron jugando el torneo todos. ¿Cómo es poder jugar con la familia fuera de tu casa? Sí, bueno, tengo la suerte que mi mujer y mis hijos juegan. Y, bueno, es algo que podemos compartir en familia. Y, sí, imagínate, sin palabras, estar acá en Ibiza y justo poder juntar, jugar todos, es indefitible. Gracias. Marcos, ¿y tú? A vos. Gracias. Hola, soy Maxi Prejeli. Bueno, estamos a cargo acá de los de la caballada, para que esté con su entrenamiento y esas cosas. Muy bien. Bueno, Maxi, ¿qué te parece el día a día del Ibiza Pelopio? El día a día es intenso, pero lindo. Muy lindo, la verdad. Está todo muy a mano. El club es muy bonito. Y, bueno, nos vamos arreglando. Bueno, se terminó el torneo. ¿Cómo viviste la experiencia del beach polo? Espectacular. Los caballos que terminaron bien, que es lo importante. La gente se divirtió y, bueno, todo perfecto. Parece que es un club que recibe a mucha gente, pero también, sobre todo, muchos amigos y familia, ¿no? Sí, sí. Se hace un polo muy familiero y muy divertido. Del último tiempo que estuviste acá en la isla de Ibiza, ¿qué significa para vos la isla? ¿Cómo es vivir acá? Bueno, pasa que uno cuando está con el polo, como que la vida transcurre acá dentro del club. Mucho de la isla no... No, la verdad que no te puedo decir. Bueno, y acá, ¿cómo es la convivencia, tanto con Gabriel como todos los chicos que trabajan? Bueno, acá se hace, como te digo, una familia y, sí, la convivencia es espectacular, la verdad. El día a día es bueno. Bueno, ¿qué evolución tuviste de los jugadores que participaron del beach polo? ¿Qué edificio les gustó? ¿La caballada? ¿Cómo fue que no? Sí, todos contentos. La verdad, muy bien, los caballos muy sanos quedaron y, bueno, nada. Bien. Nadie se lastimó, que eso es lo bueno. Maxi, ¿cómo sigue tu temporada? Mi temporada va a ser acá hasta diciembre, seguro, para que termine todos los torneos que haya. Y ahí ya veremos si tomamos una vacación. Merecida. Espero. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Bueno. Cris, come here. Cris. Yes! Put your hands up. Mere la postura. ова. Perhaps. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Ibiza! ¡Ey! ¡Mis ruso! ¡Musica! ¡Mano! ¿Dónde está la mano? ¡Musión! ¡Qué bueno! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muy bueno! ¡Marco, gracias! ¡Muy bueno! ¡Alelito! ¡Muy bueno! ¡Buenas! ¡Muy bueno! ¡La copa que aquí llega! ¡Denga a mi lado, un aplauso! ¡Para el equipo de hoy! ¡De en 2016! ¡Muy bueno! ¡Un aplauso! Eva, una foto con esa por favor Y ahora sí a todos los jugadores que se preparen Que en un ratito vamos a dar una foto grupal Nos despedimos con buena música Y un aplauso para los ganadores